En Estados Unidos, la matanza racista en una iglesia de la comunidad negra ha reavivado el eterno debate sobre la posesión de armas de fuego. El asesino, un joven de 21 años, había recibido una pistola de regalo en su último cumpleaños. Fue su padre quien se la compró. El presidente Obama, que fracasó en su intento de modificar la ley que regula la venta de armas, ha insistido José Ángel Abad en la necesidad de un cambio de actitud en la sociedad americana. En todos los países hay lunáticos criminales, pero sólo en el nuestro parece que lo tienen tan fácil para conseguir armas, es lo que ha venido a decir Barack Obama, que sabe que en todo caso cualquier tipo de cambio legislativo no depende de él, sino de las mayorías republicanas que se oponen y en última instancia, por supuesto, pues de la mayoría de norteamericanos que entienden que este goteo de muertes y matanzas no son más que accidentes o en todo caso daños colaterales del derecho, del privilegio que entienden a poder aportar armas. Por eso el debate se reabre tan sólo muy brevemente, igual que el de si debe seguir siendo legal, exhibir símbolos racistas como la bandera confederada que sigue ondeando a esta hora hoy mismo en Carolina del Sur, mientras se mantiene el duelo y se van conociendo nuevos detalles macabros del asesino, como que hace tan sólo una semana había confesado sus planes a sus amigos, aunque les había dicho que su plan inicial era matarlos a sus víctimas en una universidad. Es el lamento de una ciudad. En Charleston blancos y negros condenan lo ocurrido. Es algo horrible, nunca debió pasar. Tengo esperanza en que las cosas puedan ir mejor. También con esa esperanza el presidente Obama pidió un cambio de actitud a los estadounidenses para que haya un mayor control sobre las armas. El asesino que mató a nueve personas en una iglesia de la comunidad negra de Charleston asegura que quería una guerra racial. Este amigo suyo confiesa que le contó su plan una semana antes de cometerlo. No me dio ninguna razón, simplemente me dijo que en siete días iba a hacer todo esto. Los agentes dieron con él gracias a esta mujer que siguió el coche en el que el joven huyó tras oír el aviso policial.